El Festival Internacional de Cine de Shanghái ha celebrado un foro especial en el que han participado directores que han documentado la lucha contra la crisis sanitaria del coronavirus en Wuhan. Una ovación a los directores que han trabajado en primera línea. Cinco directores que se dedican a la producción de documentales, series de televisión y vídeos cortos han compartido su experiencia en la producción de contenido relacionado con la crisis del coronavirus. Uno de ellos es Fan Xiquan, que en febrero viajó a Wuhan con su equipo en el momento más incierto de la pandemia. De aquella experiencia han producido un documental de seis episodios en la que narran la vida del personal médico que trabajó en primera línea de la pandemia durante las primeras semanas del brote. Fan es conocido por su producción Life Matter en 2016, que recibió el reconocimiento de la crítica por sus historias conmovedoras basadas en la vida real, un retrato vivo y profundo de los sentimientos y las emociones en las relaciones humanas. Fan pide que no se etiqueten sus historias o sus temas cuando trata de mostrar diferentes ángulos de sus personajes. Cada una de las personas que fueron filmadas en Wuhan tiene su propia historia personal. Lo máximo que podemos hacer es grabar su testimonio para dar forma a sus recuerdos en su lucha contra el coronavirus. Recuerdo cuando estábamos grabando en la zona roja, la planta de pacientes en condiciones críticas. Un médico me dijo que era un héroe por estar allí grabando, pero para mí el verdadero héroe era él. Taqueo Chirrio, directora de Cuánto tiempo sin vernos Wuhan, también ha participado en el evento. Su documental es la crónica de 10 ciudadanos normales y corrientes de Wuhan durante 10 días. Me hubiera encantado haber ido a Wuhan para documentar lo que sucedió en la ciudad durante el confinamiento, pero las circunstancias no lo permitieron. Así que me alegro de estar aquí escuchando las historias de mis colegas. Creo que estos documentales son una fuente de información muy valiosa. El Festival Internacional de Cine de Shanghái es la mayor cita cinematográfica que se celebra en China desde el inicio de la pandemia. Será clausurado el próximo 2 de agosto, tras mostrar una variedad de cintas oficiales y fuera de concurso, foros y otras actividades culturales relacionadas con el séptimo arte. CGTN en español.